¡Venga! Regreso y se irá Una imposibilidad Un beso de muertos De lo que oieras, de lo que oíces Nunca pasó En un paso de recuerdo de mi vida Oh, yeah Un beso de muertos De lo que oíces Un beso de muertos Y no guardaba la ilusión Que alimentaba en mi corazón Y en mi corazón Tiene que oírte No sólo a mi voz Y aún me venía enamorada Y yo también te equivocaba No importa Por esto sí será Por mi hermano Yo así El más grande Y aunque siempre El reino Si es para mí El loma El reino El reino El reino El reino El reino Que alimentaba en mi corazón Mi corazón El reino 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 El reino